Hola mis amigos como están, el capítulo 43, del señor de los cielos 9, ha estado bastante interesante como siempre, en el cual vimos, que al fin, Aurelio le contó la verdad a Liz Duris, sobre la muerte de Berenice, y bueno, en el próximo capítulo, veremos como Sade, ataca a Mecha, inyectándole una sustancia perjudicial para Mecha, la cual la dejara, al borde de la muerte, y entonces, vemos como Sade, secuestra a la hija de Aurelio y Mecha, y bueno, como ya sabemos, ya que tal como vimos, en el avance filtrado, vemos la camioneta de Aurelio, y vemos a Aurelio junto con Licha, la cual Aurelio, tiene secuestrada, y Aurelio, le pide información al Greñas, Aurelio y esta, van a la casa de Sade, y le tienden una trampa, Aurelio la tiene agarrada, y Sade, vemos que corre, junto con la hija de Mecha, y es perseguida, así que esta, la secuestrará, en el momento, que se reúna con Mecha, en los próximos capítulos, y bueno, Sade es perseguida por Aurelio, su gente y Mecha, y bueno, esta intentará matarla, pero como vemos, esta llega a la terraza, y amenaza con tirarla, Aurelio empieza a utilizar su psicología, y Mecha le dice que la mate, entonces Aurelio, matará a Sade de una buena vez, y para siempre, así que este capítulo será genial amigos, así que ya saben, que estos capítulos que se vienen, van a estar muy interesantes, y bueno, como veremos también, en los siguientes, episodios, veremos el ataque, de Aurelio, a la casa del cabo, Aurelio irá con todo, en contra de este, así que ese, será otro gran capítulo amigos, donde veremos una de las mejores balaceras, vistas en el señor de los cielos, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.